Trilogía Estás cansada y estás desvelada Y me contó que dejarte amar Y estás afuera la gente acelera Y tú mismo adorar Amor, mi amor Y una alegre sonrisa Y domina tu bello Mi amor Y yo a tu lado también desvelado Recorre lo que pasó Y en esta noche Me entrega completamente Y sin condición Amor, mi amor Revolución Revolución Y en esta noche Apareció Viene de frente a todo Que vengo porque te cuente Una nueva ilusión Apareció Busca lo que voy Tu viste de esperar Y te invito todo lo que hay en ti Amor, mi amor El vino 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 Amaneció, desde mi frente todo lo que vengo a por fiete y por tío, la nueva ilusión Amaneció, no te voy a despegar, si tengo todo lo que hay en ti Amaneció, no te voy a despegar, si tengo todo lo que hay en ti ¡Felicidad!